Hoy abultado ante Tahiti, esto prácticamente elimina las posibilidades de poder quedarse con la Copa Pilsen en el 2017. Sí, yo creo que fue un partido muy duro por ahí, nos desconcentramos el primer minuto, el rival lo anotió, por ahí quedamos desconcentrados desde el primer momento que nos metió un gol, pero lamentablemente no pudimos alzar cabeza, eso nos costó mucho y bueno, esto nos sirve de preparación para estar en un Mundial, yo creo que es muy importante para así los partidos allá, estar concentrados el primer minuto y que no lo pase esto. ¿Ustedes hicieron prácticamente lo que van a vivir en Bahamas? Sí, sabemos que están los mejores del mundo, están los mejores del mundo y por ende son partidos muy difíciles, estamos trabajando para estar a la altura del Mundial y ojalá Dios quiera sea de eso, de agrado de la selección. ¿Un sparring de lujo para llegar a ese Mundial que es el primero para la selección ecuatoriana? Sí, se le ganó a un gran rival, Salvador es un gran rival, Mundialista, cuántas veces Mundial, estaba motivado por eso, vuelvo y lo repito, lamentablemente lo desconcentramos y nos costó el partido. Perfecto, gracias. Gracias.